Después de varios años de regresar aquí al sur como para venir a ver justo las cosas naturales pues sí encuentro las cosas muy diferentes específicamente pues en las ciudades que ahora ya Tulum es toda una ciudad completa pero siempre están los alrededores que están muy lindos y vale muchísimo la pena conocer y disfrutar de estos paraísos hasta ahora hemos estado más bien en cenotes fuimos a algunos cenotes que hay privados y otros que ya siguen siendo públicos y ha estado súper bonito también en Mujil me dio muchísimo gusto ver cómo están tomándose acciones para que se pueda preservar el área natural con todos los beneficios que esto trae una de las partes que más me ha gustado es la laguna de Mujil Mujil también tiene una zona arqueológica pero esta vez fui a la laguna y principalmente a los canales es un circuito en el cual empiezas por una laguna te llevan en una lancha y de esa lancha se conecta hacia la otra laguna a través de unos canales que los mayas ancestrales hicieron hace cientos, miles de años y ellos utilizaban estos pequeños canales como una aduana digamos fueron las primicias de lo que sería hoy día una aduana y pues me encantó porque además está todavía muy bien preservado el lago está deliciosa puedes bajar y nadar y está súper, súper, súper bonito incluso cuando te sales hay unos puentes y esos mismos puentes que ya construyeron ahora para que puedas caminar encima digamos del pantano también está súper bonito es un espectáculo, de verdad me parece súper importante que los lugares naturales tengan esta opción de ecoturismo sustentable pero que sea real y el hecho de que sea real pues intervienen muchísimos factores no solamente uno que venga y tenga responsabilidades ambientales como obviamente no dejar basura no consumir o tratar de consumir el menor plástico de un solo uso posible eso en donde estén del mundo no solamente en los lugares y reservas naturales no utilizar bloqueadores con químicos no utilizar cremas no utilizar perfumes acuérdense que el equilibrio de estos ecosistemas es muy delicado y con una cosita que se esté alterando continuamente se puede descomponer creo que parte de las responsabilidades que tienen las personas encargadas es hacer valer estas como reglas y parte de nosotros como personas dentro del turismo la idea es aprender y pues tratar de contribuir lo mejor posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!